¿Qué es la familia? Una condena perpetua, sin beneficios para este cobarde, para este asesino, que no merece llamarlo persona ni nada. Así que estamos acá acompañando a la familia y dándole fuerza, dándonos fuerza entre todos para estar firmes hoy acá. Navarro, Pablo Navarro, se llama el cobarde, el que nos arrebató la vida de un laburante, de una persona, de una muy buena persona en el ámbito de acá. Sabes que él, que no tenía ningún inconveniente ni con ninguna persona ni con la justicia. Así que hoy estamos exigiendo eso a la justicia, a los jueces, a los fiscales, acompañando también a la familia, exigiendo que este cobarde sufra el calvario que hoy estamos sufriendo nosotros. Así que lo único que pedimos es que cumpla una condena perpetua, sin ningún tipo de beneficio, porque nosotros hoy estamos sufriendo a la par de nuestra familia. Nos arrebató un ser querido, cobardemente. Así que hoy estamos exigiendo eso y apoyando a la familia. Sí, él se encuentra detenido ya en Comodoro, así que también solicitamos eso, que la condena la cumpla ya, para que sufra, para que él sufra lo que es vivir lejos de un familiar. Hoy nosotros no tenemos presente a Cuti, así que nosotros no vamos a parar para que esta persona sufra lo que hoy nosotros estamos sufriendo. ¿Tiene conocimiento si hoy se va a saber el resultado de esta audiencia previa al juicio? No, todavía no tenemos conocimiento, estamos esperando que termine para charlar con la familia, con mis primos, con mi tía. Así que estamos esperando eso, desconozco eso. Es una de las últimas audiencias de la investigación, de la etapa de investigación, y suponemos que después de esto ya comenzará el juicio. Así que, por ahí quería recalcar que Cuti tenía apenas 24 años, había cumplido el 7 de diciembre, y era un ser muy querido por la familia, por todo el barrio. Y bueno, esta persona le arrebató la vida de una manera muy brutal. Y nada, solamente estamos acompañando y queremos que la condena sea máxima, y que la familia durante esos años no tenga que andar atrás de la justicia para que eso se cumpla. No, ellos no se conocían, no habían tenido ninguna pelea previa, no sé por qué lo mató, si su intención era robarle, no sé por qué terminó como terminó todo. Además, fue de una manera muy cobarde porque mi primo estaba durmiendo, ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse, así que fue muy oleoso lo que le hicieron a mi primo, y él no se merecía morir así. Tenía un proyecto de vida muy lindo, tenía a su mamá, a su novia, a sus hermanos, y la verdad que esto pasó un 21 de diciembre del año pasado, del 2019. Quizás algunos ya se han olvidado ese día, pero nosotros lo tenemos presente todos los días, y ya pasaron casi siete meses, y todavía estamos esperando que se inicie el juicio cuanto antes, porque para nosotros también es muy difícil estar esperando que esta persona sea juzgado, condenado y que pague lo que hizo. La justicia para nosotros sería que él vuelva, que Guti vuelva, pero eso no va a pasar, así que por lo menos que le den la pena máxima. Sí, lo que sea, la condena máxima, si es perpetua, pero que se cumpla, que no le den beneficios, porque mi primo no tuvo ni siquiera oportunidad de defenderse. Además, es algo que se podía haber evitado, se podía haber evitado. Nada, que cuando empiece el juicio, los conocidos, los amigos, las familias nos acompañen. Hoy somos todos familiares los que estamos, amigos, y pedimos más acompañamiento para cuando empiece el juicio.